FUISTE TRAIDOR A TU SEÑOR Y SU MEMORIA OLVIDAR POR OTRO AMOR YO TE MALDIGO LA DIOSA CALI EN SU FUROR TU SANGRE PIDE DERRAMAR NO TENGO MIEDO DE MORIR MI PENA ES NO VOLVERLE A VER NO ME QUEDE POR CULPA MÍA QUE UNA VOZ DE MI INTERIOR TENTADORA ME DECÍA NO ES PECAL SENTIR AMOR UN PUÑAL IRÁ A ARRANCARTE ESE AMOR DE TU CORAZÓN MORIRÁS POR INTIÉL MORIRÉ PENSANDO EN EL TENTADORA ME DECILIAR TENTADORA ME DECILIAR TENTADORA ME DECILIAR TENTADORA MEDIA Un puñal irá a arrancarla, ese amor de su corazón, morirá, moriré, moriré pensando en... No, 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 no. No, 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 no.